Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas de tu canal ya que el dia de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el proximo capitulo de perdono a nuestros pecados donde estaremos viendo que Elena estará buscando a Toñita en el cual estará diciendo que por favor no deje a su hijo sin un padre en el cual esta vez Antonia tendrá que romper definitivamente con Gerardo y sobre todo decirle que no quiere saber absolutamente nada de el por otra parte estaremos viendo que Elena estará hablando con el doctor Leonidas y sobre todo le estará diciendo que el le tiene que ayudar a hacer su embarazo falso y sobre todo que si el no esta dispuesto a ayudarle ella misma va a hablar sobre lo que le ha pasado a Estela y sobre todo porque su madre no se encuentra enferma y así que ahora esta vez Leonidas tendrá que hacer lo que Elena le ha dicho por otra parte estaremos viendo que Elsa estará hablando con el padre Reinaldo en el cual estará diciendo pues que ella quiere saber toda la verdad y sobre todo que fue lo que realmente pasó con Eva y sobre todo que por favor le ayude a recuperar a su hija ya que también estaremos viendo que ahora lo que estará pasando es que Estela estará hablando con Héctor en el cual estará ofreciendo todo su apoyo y sobre todo que ella le estará ayudando en todo lo que sea necesario para que pueda salir de prisión pero déjame saber en un comentario si tú crees que esta vez logre salir Héctor pronto de prisión yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!